Segorve programa un fin de semana cultural. Música, teatro y turismo componen la agenda segorbina del fin de semana del 17 al 19 de diciembre. El viernes 17 de diciembre la Asociación de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple Palancia y Mijares, DACE, ha organizado un evento solidario por la Semana Nacional de la Esclerosis Múltiple. A las 16.30 horas se realizará una clase gratuita de yoga que dará paso a las 17.30 a una presentación de la asociación. Todos los actos serán en la sede de la entidad en la calle Dr. Velázquez 10 de Segorve. Para reservar una plaza pueden dirigirse al teléfono 642-391-980 o al correo electrónico dacemassociación.com. A continuación, el Club Triatlón Alto Palancia ha organizado un evento solidario en el Cades a las 20 horas, consistente en un reto personal de natación. Dado que es un acto benéfico, las personas participantes aportarán con su inscripción o bien alimentos o bien una aportación económica que se donará a Cruz Roja. El sábado 18 de diciembre, a las 11 horas, tendrá lugar una santa misa en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, en la parroquia de Santa María. Y por la tarde, a las 19 horas, el Teatro Serrano acogerá la obra de teatro juntos. Las entradas anticipadas para esta obra se pueden adquirir en la Turis Info de Segorve, en su horario habitual, así como en taquilla el mismo día del espectáculo, de 17 a 19 horas. El domingo 19 de diciembre se realizará una nueva visita turística gratuita a la ciudad, bajo el título Segorve medieval, con lugar de encuentro en la Plaza del Alto Palancia a las 11 horas. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 964-7132-54. Para finalizar, la Bibbap Alto Palancia realizará su tradicional concierto de Navidad, celebrando además en esta ocasión su décimo aniversario. El acto será a las 19.30 horas en el auditorio y las entradas se podrán comprar a partir de las 19 horas en taquilla. En el terreno deportivo, las instalaciones municipales acogerán durante todo el fin de semana diversas competiciones de los clubes locales.